Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Viendo que me entienda alguien Caras conocidas, muchas, pero a mí no nadie Dale, Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Perdí la dirección a casa, ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche más donde las horas se van Quema un papel con tu nombre en las oberas de sang Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Viendo que me entienda alguien Caras conocidas, muchas, pero a mí no nadie Dale, Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.